Bueno, yo soy de las que siempre hace la broma de soy de letras en cuanto me plantean algo con números. Sin embargo, yo podría haber sido una gran matemática, pero yo no tenía a mano la startup Smartic. A día de hoy, sí, atención, porque a día de hoy cuenta con 32.000 niños de más de 80 países, el 80% de ellos españoles. Madre mía, tengo yo dos y estoy ya hasta arriba. Bueno, pues con Smartic han logrado que el 83% de los estudiantes que lo usan mejor en sus notas de matemáticas en el cole. ¡Atención! ¡Qué maravilla! Sus fundadores son dos españoles, Javier Arroyo y Daniel González Vega, ingeniero, industrial y malagueño. No me digas que le tenemos al teléfono. Sí. ¡Pero curra, qué sorpresones me das! Pues vamos a saludarle. Hola, Daniel. Hola, Juan Luis, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy atractivo. Las piernas durísimas y ahora morenito, o sea que estoy fenomenal. Una cosa, ¿puedo decir una cosa? Sí, claro. Mira, Daniel, yo te quiero también saludar, soy curra. Y sobre todo, daros la enhorabuena porque nada menos que el Congreso de los Estados Unidos os haga el ordenado con el premio Eisenhower. Enhorabuena. Muchas gracias. Hombre, Eisenhower, que este jugaba, este llegó a jugar en el Celta, si no me equivoco. Bueno, enhorabuena. Estáis en Estados Unidos erradicados, ¿no? Estamos en España. Lo que tenemos es alumnos en todo el mundo, sí. Y Estados Unidos es nuestro segundo mercado, es más grande, sí. Ah, es que creí que estabais en Boston, o sea, estáis aquí en España. Tienen una sede en Boston, pero... En Boston tenemos sede, sí, eso es. Ah, qué bueno. Y a ver, cuéntanos en qué consiste y cómo funciona esta startup. Bueno, Smartic. Pues es muy sencillo. Smartic es una aplicación online que con 15 minutos al día conseguimos que los niños, pues, no digan lo que ocurra, que son de letras, sino que efectivamente todos los niños, niños y niñas, pues son igual de letras que de números o que de ciencias. Y conseguimos que los niños efectivamente aprendan a través de esas... Pues es muy sencillo. Esas sesiones de 15 minutos lo que hacen es adaptar el contenido específicamente al perfil y al rendimiento de cada niño. De manera que, bueno, pues básicamente nosotros tenemos un contenido muy bien trabajado, muy rico y sobre todo unos algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacen es proponer al niño exactamente lo que sabemos que tiene que estar trabajando. Entonces conseguimos que esos 15 minutos sean muy, muy eficientes desde el punto de vista del aprovechamiento en el aprendizaje. Ya, pero ¿por qué es más sencillo? Porque, claro, si a ti, vamos a ver, si tú estás haciendo una multiplicación, eres un niño de 8 años y estás haciendo una multiplicación y no te sale, ¿por qué con vuestra aplicación aprendes mejor y más divertido? Pues mira, pues te lo voy a explicar. Porque no pasa lo que has dicho. En SmartTik no le proponemos a ningún niño algo que no sabemos que está justo en su máximo nivel de competencia. Es decir, ni en SmartTik proponemos ejercicios que sabemos que el niño sabe hacer y le resultan fáciles de hacer, ni ejercicios que sabemos que no va a ser capaz de hacer. Siempre está trabajando en esa frontera de su máximo nivel de competencia y, por tanto, conseguimos que todos los ejercicios que hace sean relevantes y el aprendizaje sea muy eficaz. ¡Qué fuerte! Sí, mira, tal como lo contáis vosotros, permite a los niños aprender matemáticas de manera personalizada, siguiendo su propio ritmo, avanzando de forma autónoma y con un nivel de dificultad que se va adaptando a su nivel. Y, además, los padres se enteran. Exacto, exacto. Esa es la cuestión. Al final, en una clase de primaria, pues tienes perfiles muy distintos. Entonces tienes niños que están haciendo ejercicios que les resultan muy fáciles y, por tanto, es un trabajo rutinario en el que no están aprendiendo. O puedes tener niños que resulta que no son capaces de hacer lo que se les presenta, bueno, pues porque tengan alguna laguna previa y les resulta frustrante y no son capaces de resolver los problemas. Con Smarty, que eso no pasa. Y, Daniel, si esto funciona tan bien y está testado y cada vez tenemos más alumnos, 32.000 ya en el mundo, es brutal. Si esto funciona, ¿por qué no se incorpora a los colegios, al sistema educativo? ¿Por qué en España somos tan reacios y tenemos todavía un sistema educativo tan arcaico y está tan poco abierto a este tipo de novedades? Pues porque hay inercias muy grandes, Juan Luis, porque las inercias son efectivamente muy grandes. Entonces, por ejemplo, eso que te cuento no es fácil de asumir por un colegio o un profesor. Es decir, el hecho de que en una clase, y trabajamos con colegios, el hecho de que en una clase tú tengas a niños que están trabajando en contenido avanzado al currículum y niños que están trabajando en contenido que se supone que tendrían que saber, pues hay profesores o colegios que no les acaba de resultar cómodo. ¡Qué fuerte! Oye, ¿y qué es la gamificación? La gamificación es hacer, básicamente es hacer al niño a través de elementos de mecánicas de juego clásicas, pues barras de incentivos, puntos o estrellas que pueden ganar en función de cómo lo hacen de bien, que tengan un avatar y lo puedan ir, digamos, configurando a su gusto en función del tiempo que llevan en el programa, etc. Con esa serie de elementos, pues hacer que la experiencia de aprendizaje durante el tiempo que están usando Smartix sea más divertida, más atractiva, más lúdica. Es decir, al final metes esas mecánicas de juego que hacen que el niño, pues en lugar de estar con una hoja y un papel resolviendo problemas, pues tenga esos elementos que le hacen un poco más divertido, un poco más ameno el hecho de estar aprendiendo. Una pregunta, porque yo sé que es de niños de 4 a 14. Yo, por ejemplo, que como he dicho antes, no he sido nunca buena en Smartix. Oye, curra, yo te oigo muy mal. No la oigo, de hecho. No sé si es mis orejas o... Sí, se oye bien, vale, pues curra, habla. Daniel, ¿tú me escuchas? Sí, sí, yo te escucho, curra. Alto y claro, ¿verdad? Alto y claro. Venga, pues te quería decir que yo, por ejemplo, que nunca he sido buena en Mater, lo he dicho al principio, me da mucha rabia porque a mí me gustaría tener nociones, no me jacto de ello. ¿Me puede a mí ser útil que tengo 53 años para 54? Perfectamente. Las matemáticas son las mismas para un niño de 4 años que para una persona como tú de 53. Totalmente. Es decir, depende de tu nivel. Claro, si tú efectivamente dejaste, digamos, te descolgaste del tren de las matemáticas muy pronto, pues por supuesto que podría serte útil. Claro que sí. Bueno, Daniel González Vega, dale recuerdos a Javier Arroyo, que es tu socio. ¿Sois al 50% o tú tienes un poquito más? Somos al 50%. Ya, pues tú deberías tener un poquito más porque creo que eres un poco más listo. No, no, no. Mi socio Javier es igual de listo que yo y además más guapo. Bueno, pues nada. Hay que decir que además tenéis también, además de en Estados Unidos, habéis trabajado también con niños de México, de Sudáfrica, ¿no? Si no me equivoco. Eso es, sí. Tenemos en más de 80 países. Qué bien, qué maravilla. Y en Colombia estáis muy comprometidos. Y también dais becas, ¿no? En España, en México, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Panamá, en Ecuador y en la República Dominicana. O sea que encima hacéis una buena labor. Bueno, Daniel, muchísimas gracias, enhorabuena a los premiados y recordad, Smartic, si tenéis hijos a los que no se les dan bien las matemáticas, que no entiendo cómo no se les dan bien las matemáticas, porque es una cosa que está chupada. 4 por 3, 22. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a vosotros.